En los últimos años, las nuevas tecnologías de la información se han vuelto parte importante de nuestro día a día, sobre todo para conectarnos a Internet. La red nos da la oportunidad de compartir y encontrar información de múltiples temas de manera fácil y rápida, pero además, a través de las redes sociales virtuales, nos permite romper las fronteras geográficas para establecer relaciones con personas de cualquier parte del mundo. Según recientes investigaciones, en México, son cada vez más los jóvenes que mantienen una conexión constante a alguna red social, siendo el Facebook la más utilizada. Sí, solamente Facebook. Facebook más que nada. Tengo Facebook, Twitter. Facebook, Twitter y Instagram. Las redes sociales brindan la oportunidad de conocer o reencontrarse con amigos, de expresar nuestras emociones fácilmente y de conocer múltiples opiniones y puntos de vista. Pero, ¿alguna vez te has encontrado en alguna reunión o conversación en la cual los presentes se encuentran más al pendiente de las redes sociales que de ti? Cuando algo interfiere básicamente con nuestra vida y dejamos de hacer cosas por ese tipo de conductas o por hacer ese tipo de conductas, es cuando hablamos de una adicción. Las redes sociales se encuentran al alcance de un público mayor cada vez. Su uso se ha masificado y cada vez se habla más de su poder adictivo, incluso poniéndolas por encima de los cigarros y el alcohol. Sí, definitivamente sí. Sí, claro. La mayoría de la gente pasamos muchísimo tiempo ahí. Sí, demasiado adictivas. Dependiendo igual de la persona y del tiempo libre que tengas. Lo creo porque he visto personas que sí, de pronto, sí a cada rato están entrando a su Facebook y a veces no tienen nada que hacer ahí, solamente están ahí viéndolo. Por ejemplo, lo más pasado es que por no pagar el plan se me corta y como que me siento un poco ansioso por no tener la comunicación tan frecuente. Entonces, yo considero que sí. Yo creo que sí, ¿no? Pues tal vez esa necesidad que está sintiendo la gente o ese apego tan grande, ¿no? A tener una red social, pero pues como que creo que todavía necesita estudiarse un poco más. Parte del tiempo de sus interacciones siempre tienen que estar en contacto con esta tecnología, ¿no? Alguien que está conversando todo el tiempo y está con el celular, ya esto valdría la pena de hablarlo, ¿no? Es muy importante el tiempo que se le dedica. O sea, un uso de más de cinco horas, ya estaríamos hablando de que esto está siendo, si no una adicción, sí un abuso de ellas, ¿no? No puede ser posible que un tercio del día tenga que estar consumido por el uso de la tecnología. No es sano y no es adecuado. La adicción a las redes sociales trae consigo muchas consecuencias, entre las que sobresalen el desapego a la familia, a los amigos, la pareja, bajo rendimiento académico y laboral, así como problemas cognitivos y de salud. Cada una de las personas es responsable de la información que genera y comparte en las redes sociales, así como del tiempo que le dedican a su uso. Es necesario desarrollar un autocontrol y no dar tanta importancia a la vida virtual, por más fantástica que parezca, y no perdernos la oportunidad de vivir en el mundo real. Hay que aprovechar y disfrutar de las nuevas tecnologías de comunicación, pero sin convertirlas en el centro de nuestras vidas.